Chicos, buenos días. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Buenos días. Buenos días, profesor. ¿Cómo están, chicos? Buenos días. Muy bien, súper bien. Ráquete, réquete. Muy bien. ¡Hey! Sí, veré. Muy bien. Listo. Muchas gracias. Estoy admitiéndoles al resto de compañeros y compañeras. Buenas tardes, profesor. ¿Están propiedades específicas o intrínsecas? Muy bien. Entonces, ahora sí, por favor, vamos a resaltar propiedades físicas. Y continuamos leyendo y resaltando. Ayúdenme a leer, Joanita Áviles, por favor. Maite, por favor, ayúdeme con la lectura de lo que resaltamos. Parece que se le fue el internet a Maite. Sí, a ver, ¿quién tiene lo resaltado? Joan Avile. Ya, a ver, Joan. Va a levantar la voz y va a leer durito para que el resto de compañeritos le pueda escuchar. A ver. Propiedades físicas. Un cuerpo puede estar en uno de los tres estados de la materia sólido, líquido y gaseoso. Punto de ebullición. Es el grado de temperatura a la que una sustancia cambia de estado sólido a líquido. Punto de ebullición. Es el grado de temperatura en la que toda la sustancia pasa de estado líquido a gaseoso. Densidad. Es la relación que hay entre la masa de un cuerpo y volumen que ocupa. Dureza. Es la resistencia que tiene una sustancia al ser, digo, la dureza depende de la firme unión. Ductilidad. Es la capacidad que poseen ciertos materiales de dejarse convertir en hilos o alambres. Maleabilidad. Es la propiedad de ciertos materiales para dejarse hacerla. Elasticidad es la propiedad que obtiene ciertos cuerpos sólidos de recuperar su forma original. Listo. Muchas gracias. Y a todos y todas tienen la pregunta. ¿De qué dibujamos el estado líquido? Listo, chicos. Entonces, por favor, no se olvide de hacer los gráficos en el organizador. ¿Listo? Y verán que yo me he equivocado. No es la página 99, me he equivocado. Yo es la página 95. Página 95, chicos. Hoy hacemos la página 95. No, mañana, mañana. Mañana. Mañana en la hora que nos toca. Ahí hace. En la hora que nos toca, ahí hace la página 95. ¿Listo? ¿Hasta qué pregunta, profe, de la 1, la 2 y la 4? A ver, veamos. Bien, gracias, Jeremy. Y entonces, página 95. La 1, la 2 y la 4. Muy bien. Muy bien, Jeremy. La 1, la 2 y la 4. Listo, chicos. Entonces, está organizado para el día de mañana también. Bien.